Uy, ya me asustó la funcionalidad, me dijo que démosle una boleda por el correo ¿Qué número es? ¿112? 129 Puede ser un motel más que un hotel, con estas cositas de tipo 129 No, 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 no. No, 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 no. Es un motel esto, ¿qué onda? Tiene papel higiénico, tipo así, gozazo. Tampoco se me entre. Miren, tílico. Comenzando un video nuevo directo a San Pablo. En La Fiorina ya cargamos gasolina común. En total 52 litros con 80, 274 reais. El litro 5 reais con 19. Así que rumbo a San Pablo en La Fiorina. Cafecito con leche. Ahí encontramos la solución al calor. No hay aire acondicionado. Más, tenemos ventilador USB. Estamos en Londrina. Ahí va a ver. Y ese va también rumbo a San Pablo. 12.45, monstruo en mano. El pechino de carne, 7.49. Está saliendo. Seguimos con el pechino. Abastecimos. 5.21, está más caro el litro. 21 litros con 32. Medios, vamos a darle. Seguimos viajando. Vamos a cruzar el río Kibashi, 300 metros de extensión. El monster presente ahí. Cornelio Procopio. Miren que lindo portal que tiene. Vamos a darle. Seguimos en la BR. 3.30, 9. Falta todavía. Son las 2 y 10. Así que seguimos viajes, seguimos viajes. Miren la parada colectivo. Que extraña. Los peajes siguen deshabilitados por el momento en el estado de Paraná. Pero ya los van a habilitar de nuevo. Por el momento seguimos pasando. Después están todos abandonados. Pasoquita que es maní. Con una coca sin azúcar. Bien, bien no sé dónde estamos. Pero vamos a ir viajes. A seguir nomás. Con pasoquita y coca. Continua. Cruzando del estado de Paraná. El estado de San Pablo. Con la puerta de atrás. No sé qué puente. Nunca cruce por acá. Pero bueno. Siempre es la primera vez. A ver qué hice cartel. Divisas. Estado de San Paulo, Paraná Vámonos Y Pazú Vamos a seguir, vamos a seguir Bueno, paramos en la estación de servicio Pasta de gasolina, Petrobras Pero no vamos a cargar Son las cuatro menos veinticinco Típico Fusca o Escarabajo Marroncito en Brasil Miren lo que es este posto Miren lo que es la estación de servicio, allá está la Petrobras Y allá sería el full YPF, es ahí La salida, parece un Walmart, pero es un medio de una estación de servicio Una locura Miren lo que es la construcción esta Qué toitera Deben ser súper caras Qué locura este lugar, de grande Y hay comida Hola, como anda Gracias Comida Salgados Vamos a ver que comemos, hay de todo Miren la máquina de café que hay No, o sea Café, 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 café Es jugo, pero no, lo tenés Chocolata, tipo la Sindor Guaraná Que está a 8.50, el copo de 300 es caro Y parece de yogur Pero no sé si es yogur esto Capaz que es bebida láctea No, yogur de morango, de frutilla Y ¿Qué es esto? Alimento para beber a base de milio O sea, de maíz verde Nunca había visto eso Milio verde O sea, maíz Aceite Ay Miren como es Sabes que nunca lo había probado esto Tubayana Funada Esta tampoco la había visto Siempre hay nuevas cosas que Probá Si es esto Ahí están 44.90 No estoy seguro Pero creo que es este Si, es este Para mí Lechuga a tomate Al paso y tomate Primer error de viaje Va a estar 44 Rehenes Ni sé amigos Vamos a poner el dulzante Sin exagerar El sandwich Más caro que comí Y con menos carne Este pedacito El resto es pan De acá también Miren ese pedacito El resto es pan Pero bueno Ya vas a aprender la experiencia Antes de comprar Ya saben 44 Rehenes Por este pedacito de carne Estábamos comiendo ahí Recanto del camionero Accesarios para el camionero Libros Y acá Vamos a esperar Tabaquería Para pagar O autoservicio allá Ahí pasamos la comanda Mirá que había salido caro Muy caro San Pablo San Pablo Volador 298 Vamos para acá Vamos para acá Esta es la famosa BR o ruta Castelo Branco Así que bueno Ahora directo a San Pablo Estas personas Seguimos en el canal No 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 Música Algo bueno de esta escena de servicio, este poster Agua gratis Y esta hielada, esta bien fria Agua gratis Ahora si estoy feliz Miren los camiones, que bueno Enorme la estacion de servicio Muy lindo Miren donde tienen para la estacion de los camioneros Que bueno Todo perfecto Con palmerita Piensen en un peaje caro 17.50 17.50 17.50 El peaje que estoy viendo Miren a fuego Música 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 Son las 7 y 10 Otro pedaje más llegando al centro de la ciudad, me parece Panamericana Carrillo acá en el medio, carrillo para el costado Espero tener el lugar correcto Pedallo, goblanza automática Miren el scooter como va ese, que bueno Motos es gratis ahí en el medio Están muy buenas, eh, el scooter Paso muy lindo Yo tengo que ir al medio Ahí Miren el carrillo exclusivo para motos Entonces no tienen que estar haciendo como las 25, además hay un muro tan angosto Las motos pasan gratis por ahí De Pobo 5.60 este A nuestra derecha A van Una de las luchas más importantes Vanellistas en todo Brasil Y venden de todo Ropa Juguete Pero bueno Vamos, vamos Que falta poco Falta poco para llegar al Bryce Bueno, ingresamos un corredor que a partir de las 20 Encontraba las patentes Por numeración Que puede ingresar No sé Si es par, impar No sé qué número Ya veremos Faltan 10 minutos para las 8 No sé si estamos errados o no Porque la verdad que estoy viendo Y casi está Del 0 al 9 Están todos los números Pero bueno Vamos a ver Ya veremos Zafamos por un día Con el tema de las placas Hoy es lunes Y la 1 y 2 Que nos dejan Mañana martes Esta también en 3 Entonces la 3 y 4 Nos dejan ingresar Zafamos de la multa Así que seguimos andando Por ingresando cada vez más al centro de San Pablo Como toda la ciudad Gente limpiando vidas Gente pidiendo Ahí no se ve el cara Pero estaba por ahí Como toda la ciudad Así que mejor No vamos a mostrar tanto el teléfono Estamos llegando al hotel No, mentira Igual parece una Una zona No muy turística De San Pablo Hay que tener cuidado Más Quitando además Simplemente con precaución Mantener la distancia De los semáforos Como toda la gran ciudad Tampoco sin exagerar Bueno Bueno Ya estamos llegando A El hermoso Bravis Miren lo que es de noche Qué lindo Qué lindo Es parte Izquierda o derecha ¿Cómo es? Izquierda o derecha ¿Eh? Derecha Ahí está Brás Rúa Oriente Brás Para la derecha Canin de Pari Para la izquierda Una mezquita Miren lo que es esa mezquita verde No sé si lo fue con la cámara Ahora Sí Está centralizado Ahí va Acá parece lo de Cliva El uniforme Parece lo de Cliva ¿Sí? Ahora A la izquierda San Pablo Por las noches ¿Eh? Bastante basura 2, 3 metros. Vire a la direita, na rua Barão de Ladario. Listo. Vire a la direita, en la barra de Ladario. Está lleno de policía ahí Hay policía ahí con el chaleco Ahora donde tengo que dudar Izquierda Ah, estamos re cerca Este es el Bryce Van a ir de día a Hotel Family Ah, no mirá que es el que está abajo de la estación de tren, abajo del tren Me parece que sí, ¿no? No, pero no, se puede centralizar Se puede centralizar No, pensamos que era más cerca del Bryce Pero es un poquito más lejos Unas 6, 7, cuando miré el edificio aquel ¿Qué era el edificio ese de un banco? ¿Era? El vermelho El banco está ahí El emperastei Tengo que dudar en cuál Ya tengo que ir caracolando Pero... Pero... No, pero... Pero bueno es peor del 측o Hace la faixa de izquierda para mirar hacia la izquierda y permanecer en la Rua del Gasómetro y después ir a la izquierda después de Gran Pazar Cadeiras. Ya falta poco más allá el hotel. Ixi, pobre gente pidiendo. Es la realidad. La combi. Ahí va. Unas tres cuerdas estamos llegando. La fialga. Ixi. Por acá. Se mató trojo ese. Madre una pananaria abierta. Este barrio de Mayeque. ¿La izquierda o la derecha? La derecha. Sí, me parece que no se va a poder estacionar. Este carril colectivo. Este carril colectivo. Ah, se puede. ¿Aca? No, la otra. La otra al principio. La otra al principio. La otra al principio. ¿Aca en teoría? ¿Hotel Macedo? Bueno, acá estamos No parece el más lindo de San Pablo Pero bueno, acá estamos Llegamos a San Pablo Ya les voy a mostrar la habitación Parte del día a día ¿Cuántos kilómetros tiene la camioneta? La camioneta 214.694 Y son Vamos a No se va a ver Pero me crean 8 y 20 Así que bueno, vamos a ver el hotel Está procurando una vaga para estacionar el amigo Para no te quejas la llave Porque el hotel no tiene estacionamiento Así que bueno Hay una Perfecto Dale Encontró una vaga Que genio Acá está lleno Pero ese para el camion ¿Dónde? Al lado del Poggio Acá la del Celeste Perfecto Obrigado campeón Le suelo en español Y no va a entender Ay, cuando le pego el auto a Cinza Llegamos Estacionado Vamos a ver Qué onda el hotel Piensen en un dolor Está medio hundido la butaca El huesito dulce me duele Más bueno San Pablo Ah, me ven todas las piernas Está abandonada esta cangú Bueno Vamos a guardar todo Y vamos al hotel ¿Sí? Auriculares Qué hora es 8 y 40 8 y 40 Toco tierra En San Pablo 29 del 1 Antes del hotel Yo iría al Oxxo Vi un Oxxo acá A una cuadra Al lado de Cracolandia Pero vi un Oxxo Oxxo para los que no saben Es como una La cadena mexicana De Tipo un maxiquiosco Pero más grande Un 7-Eleven Pero mexicana Y acá en Brasil Está en San Pablo Y quiero conocer un Oxxo 12 horas 22 reyes 1 hora y 18 Un periodo 22 reyes Me compensa toda la vida Bueno Caminando al hotel Dicen que no hay que usar El celular de noche En cualquier gran ciudad Así que tampoco Me va a estar filmando Además Ya les muestro el hotel Cuando llegue Sin comentarios Vamos al hotel Qué onda Bienvindo Ahí va Y ya me asustó La funcionalidad Me dijo que Déjame una bolida Por el correo ¿Qué número es? 112? Usted Puede ser un hotel más que un hotel, con estas cositas de... tipo... ¿Es un hotel o un motel esto? ¿Se siente bien chulo o se siente bien chino ahora? A ver, botame un poco... ¿Aquí se siente bien chino? Aquí parece que se siente bien chino 129 ¿Como es un hotel? ¿Como es un hotel? ¿Como es un hotel? ¿Por qué es un hotel? ¿Como es un hotel? ¿Como es un hotel? Probablemente un masaje No me doy bien No me tiene el ventilador El ventilador es lo malo No se hace esto, y vos po Es un motel esto, que onda Tiene papel higiénico, tipo así, gozazo Esta foto es caminete Bueno, la puerta con una cadena por el arroz Puertas fuertes, y llega la policía allá Estoy yendo al Oxxo, por fin paramos a conocerlo No es la mejor hora para caminar en San Pablo Más bueno, acá estamos, yendo al Oxxo Vamos a guardar el teléfono No es tan feo, miren esta parte Es lindo este complejo de departamento Con el parquito y todo No está tan mal, eh Muy lindo Miren los lilleros Tipo con candado y todo Cómo guardan, cómo tiran el lillo en realidad No, cómo lo guardan, cómo lo tiran Para que no rompan las bolsas Con candado y todo Acá los condominios Y ahí en la esquina está el Oxxo Ahora entiendo por qué está el Oxxo Hay unas torres súper lindas ahí O sea, parecía que el barrio era bastante feo Pero no Hay un complejo de departamentos lindos Y vale la pena Entonces Va bien Bueno, vamos a conocer el Oxxo por primera vez A ver qué promociones tiene Porque San Pablo es bastante caro, eh Ocho pila Está a buen precio Si Falla o Kiss Está siempre próximo Bueno, los precios son un poquito más caros No es que son mucho más baratos Hay que aprovechar de oferta Este no está mal Ocho cuarentena ¿Qué hay para comer ahora? Y hay bastantes cosas Ahora en la salida del Oxxo vende frutas Café Muy bueno Red Bull Está de oferta Estaba nueve cuarentena Está ocho pilas Ocho reais Ah, tubaiana en garrafa Una coca De dos litros 10,29 Cerveza Tipo corote Un latón de Skol 4,79 No está caro, eh Viendo las aguas minerales Miren Agua mineral En lata Qué doidera Pero bueno Agua mineral En lata Capaz que después la compro Para probar Pero el sabor Debe ser Medio metálico Seguro Pero me gustó el Oxxo El Oxxo 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 Helado Congelado vende Seguimos con coca sin azúcar Un agua Voy a pedir eso De jamón y queso Un presento y queso Tiene para calentar La verdad Me gustó además, eh Vamos Oxxo Y una variedad de productos Que no conocía Pero bueno Está un poco caras Algunas cosas Algunas El resto está Pero perfecto En precio Muy buena Mucha variedad Y un espacio pequeño Top parking Y comiendo esto De presunto y queso Acá Vamos a ver qué anda Tranquilo en medio de la ciudad De noche en San Pablo Five parties Miren acá Lo que acabo de encontrar En el Oxxo Miren ahí ¿Ven ahí? Dulce de leche La serenísima Argentina presente En el Oxxo Argentina presente En el Oxxo En San Pablo Dulce de leche La serenísima Bueno Saliendo del Oxxo Agüita por las dos Volviendo al hotel Espero que les haya gustado Este video simple El viaje hasta San Pablo Mañana vamos a ver novedades Vamos a ver paso a paso Que nos acontece Aquí en esta ciudad Acá el scooter Es la moto número uno Vayan Todo tipo de motos En una gran ciudad Moto pa caramba Allá moto Moto En toda la ropa Five parties Bueno por lo menos Smart TV Vamos poniendo Vamos a decir lógico El baño Ese es el baño Pero tenemos Smart TV Tenemos Smart TV ¿Quién lo podía decir? El baño de lujo Qué foda esto ¿Para en video? ¿Está conectado? Si está conectado Es topi A ver A la cuenta de Ané Funciona Sí, funciona Vamos a seguir asistiendo ¡Suscríbete al canal!